Este sábado Quintana Roo celebró su aniversario número 48 como entidad libre y soberana. La gobernadora Mara Lezama Espinosa acudió al recinto legislativo a señalar la necesidad de un cambio del pensar y del hacer política en la gente que está en el poder. Posterior fue a la verbena popular en la explanada de la bandera en Chetumal, en donde acudió a cada uno de los locales instalados para la venta de artesanías y demás productos del emprendurismo. La mandataria estatal fue clara en su mensaje ante los que estuvieron en el Congreso del Estado. Una comida para celebrar el 48 aniversario, una comida para algunos cuantos. El gobierno ha cambiado. ¿Saben cómo será la celebración? Ahí, afuera de la explanada del Palacio de Gobierno. Una celebración para todas y todos. ¿Qué comeremos? Kibis, cochenita, marquesitas, tacos, esquites, elotes, dándole trabajo a la gente de Chetumal, pero conviviendo con el pueblo. Es un gobierno por el pueblo y para el pueblo. Y este festejo lo celebramos todos. No celebraciones para unos cuantos. Celebración para todo el pueblo de Quintana Roo. Juntas y juntos, uniéndonos en comunidad, en familia. No celebraremos en cortito, escondidos en un salón. Celebramos en la calle, con el pueblo. Así será a partir de ahora. Así es en esta nueva forma de gobernar. O no tiene nada que festejar la gente que menos tiene. O no tiene nada que festejar el que vende marquesitas. O no tiene nada que festejar el que vive en la colonia alejada y jamás estado en el centro de convenciones. Las cosas cambian. La transformación, amigos y amigos, está en marcha. Unámonos entre todas y todos y hagamos historia. Hagamos ese camino de grandeza que estaban destinados a soñar las fundadores y los fundadores. Se lo merece Quintana Roo. ¡Que viva Quintana Roo! Una vez que concluyó en el recinto legislativo, Mara Lezama junto a sus colaboradores del gabinete se fue a pie hasta la explanada de la bandera, donde con ellos se ve la forma diferente de hacer política, más de contacto ciudadano. Quintana Roo celebró su conversión de territorio a estado libre y soberano, que se dio justo un 8 de octubre de 1974, cuando se instaló la primera legislatura constituyente y el paso de varios gobernadores, y donde Mara Lezama es la primera mujer gobernadora en la joven historia de este estado. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.